Y bueno gente, sean bienvenidos nuevamente aquí al canal, esta vez estamos con un tema pues digámoslo de esta forma pues más serio la verdad, más en la parte de que ya terminamos ahorita justamente el Splatfest y hay muchas cosas que estuvimos viendo que la verdad no me aparecieron y sobre todo muchas de ellas pues la verdad es que se me hicieron total y completamente injustas, la primera de ellas es y justamente como lo dice aquí una lista, hicimos de hecho una lista aunque ustedes no lo crean, una lista en la cual estamos viendo todo lo malo que tenía esta historia, La primera parte que está muy mal en cuanto a todas estas situaciones pues los combates espejo, justamente ahorita que estábamos jugando muchos de los combates generalmente nos mandaban directamente a combate espejo, ¿con qué? con otro miembro del mismo equipo del sábado y esto al momento pues no te daba nada, o sea no te da ni te quita, o sea no sirve de nada, es solamente una pérdida de tiempo de aquí a lo que vuelves a entrar a un combate que te funcione para subir y obtener puntos, los cuales no se pudieron obtener debido a que puro combate espejo te daba, tanto en formal como en informal como en tricolor y la neta es que no pude casi jugar nada contra otros equipos, llegué a contar una buena cantidad más que nada por un combate por cien que gané pero los combates espejo están arruinando todo esto y esto a que se debe? simple y sencillamente tener tres jodidos equipos, al tener tres equipos ahí todo se fue al carajo, porque ahora se reparte mucho más y como no encuentras de uno te meten con los mismos del tuyo porque a veces un tema es más popular que otro, y esa es la situación que ha estado pasando mucho con Splatoon, esto es algo que la verdad se debe de arreglar pero pues no lo van a hacer, todo va a seguir así, quedan una especie de 7 u 8 festivales, un año más de Splatoon 3 y después de ahí quien sabe que vaya a pasar con el juego, pero la neta los combates triples fue lo peor que pudieron haber hecho con esto, ahora la siguiente parte, los equipos mal equilibrados, este es el número 2, los equipos mal equilibrados pasaron a joder al juego? si, porque por ejemplo yo que tengo aquí nivel 54, me metían luego con weyes que son de nivel muy bajo, nivel apenas va empezando, nivel 20 y entonces aquí está el problema, deberían de meter un rango de niveles de quienes te puedes juntar, con quienes te pueden poner o posicionar para que tengas al menos algo, pero no, siempre va la misma situación, ahora el siguiente también es el número 3 que serían los malos servidores, yo al final del Splatfest ya no pude jugar, porque? porque me sacó de la partida, decía que fue por parte de mi internet, pero como yo estoy grabando al mismo tiempo que estoy jugando, pues si fuera eso ya me hubiera sacado también de la parte de la grabación, o sea si fuera mi internet directamente es eso, pero no, son los servidores y la verdad es que gracias a eso pues no pude terminar de jugar el Splatfest, no pude jugar un último partido de Splatfest, porque? porque me sacó y esto pasa también que estás jugando en un combate y de repente se va uno de la partida y a veces te la cancelan a veces no, todo depende mucho de esas situaciones y aquí está el problema, ahora, después de eso vamos con el número 4, las recompensas y pase de batalla, la verdad es que este pase de batalla, no es que nos estemos quejando, pero oye, si me vas a dar algo mínimo, pues dame algo bien, mucha de esta ropa ya la teníamos, muchos de estos ítems ya los tenemos, y digo, si por lo menos por ejemplo, cartas, solo para que juega cartas sirve, yo la verdad no juego tanto cartas, antes jugaba cartas nada más para sacarse tu nivel y hasta ahí, boletos de comida, porque no te dejan escoger tú el boleto de comida, podés escoger entre uno y otro, lo de los fondos no me importa, lo de los temas de los títulos, ya tenemos tantos pinches títulos y siempre terminas utilizando nada más uno, no creo que te la estés cambiando a cada rato, mucha de esta ropa que ya está repetida, cuando te la den, en lugar de darte dinero, que son las monedas del juego, porque no mejor le subes un nivel a la esta, que te den la la opción de que puedas subirle un nivel, por ejemplo, esa que tiene dos slots, que te diera la oportunidad de ponerle un tercer slot, o incluso subirlo a un nivel de estrellas, pero no, tampoco te funciona, vale, y la verdad es que los gestos están bien, pero ahorita casi todo el pase de batalla es repetido y la verdad es que a muchos ya no nos gusta venir a jugar esto, nada más para conseguir algunas cositas que son nuevas, por ejemplo, ese café para llevar, lo que vendría a ser, por ejemplo, este, ¿cuál otro? hay unos sitios que sí se ven buenos, esa cafetera de sifón, la neta, pues no le veo mucha ayuda, que digamos, las cajas misteriosas, entre comillas, hay más o menos que te llegan a dar algo, y eso sí es que te lo dan, lo que son estos, pues la verdad es que el pase de batalla no es muy bueno, lo único que te saldría rentable serían las últimas recompensas que te da en los últimos niveles, a partir, creo que del ochenta exactamente, como ese grafite que te dan ahí, está bueno, por ejemplo, este, ¿cuál otro? el fondo, el fondo deberían dártelo desde el inicio, ¿por qué desde el inicio? porque así te lo puedes poner y usar durante todos los combates, ¿no? te lo dan al final y muchos hasta ahorita apenas están terminando el pase de batalla, regalos como este del globo de nieve de Octavius, ese es muy bueno y está bien que te lo den hasta nivel alto, te propicia que quieras sacarlo, pero la verdad es que lo demás no está tan bueno, y una vez que terminas ahora cada diez niveles, esto está hecho para las personas que ya terminaron el pase de batalla muy rápido, que están casi todo el tiempo metidos aquí, y aparte de eso también la neta la verdad es que las caracolas, muchos se quejaban de que hasta que subes un nivel del pase, caracola, y luego porque el pase nada más te lo dan por 1.2, debería ser más, no nada más 1.2, hazme 1.5 o por 2, ¿para qué? para que se haya, se propice más el juego, pero no, no te lo dan, y bueno, esas son las situaciones, ahora, otro, eh, deja ver, ah, subida de nivel y pase de batalla con poca experiencia, lo que habíamos dicho ya que mencionamos, de que no te dan el por 2. Siguiente, los boletos de comida repetidos, cuando tú estás jugando, tienes muchos boletos de comida, yo la verdad no ocupo los boletos de bebida, para nada, para nada, eh, los ocupo, tanto boletos de comida, como boletos de otras cosas, yo no los ocupo, incluso también esta cosa, ya nadie lo ocupa, no sé si alguien la quiere ocupar esta, para la cantidad que te pide, la neta, no, yo no lo ocupo, y entonces, la neta, tanto boleto de comida, que tan difícil es que me dejes tener boleto de comida, por ejemplo, de experiencia, más experiencia, y otro boleto de comida directamente de algo más, ajá, por ejemplo, no solo de experiencia, sino que también te puedes poner uno de, de algún potencial que quieras, este, que quieras poner, ¿no? O sea, sería algo muy bueno. Ahora, siguiente parte, ya habíamos hablado de eso, ahora, desconexiones, lo mismo, justamente estás en un combate, te saca, ahorita me sacó, ya no pude jugar, parece algo repetido, pero es que sí es mucho problema en cuanto a eso, ¿vale? Y ahora, otra de las vertientes más grandes, combates por 10 y por 100, ¿cuántos combates por 10 y cuántos combates? combates por 100 te aparecen justo cuando estás jugando, no siempre te aparece, la verdad, seamos sinceros, no te aparecen, apenas de todo el tiempo que estuve, todo el tiempo que estoy jugando, solamente me apareció un combate por 10 y 1 por 100, durante todo el tiempo, y otras veces que he estado jugando mucho más tiempo, no apareció ninguno, quitaron todo esto, ¿por qué? ¿qué es lo que sucede de que luego se ganaba más, o por qué se hizo? No se sabe, pero bueno, te quitan esos combates, y eso te pasa joder mucho a la parte de la experiencia, ¿vale? Entonces, ahí está la situación. Ahora, algo de lo que también he visto mucho es el sistema de Amiibos, ahorita, por ejemplo, que está el festival, ya no puedes, necesitas, necesitas a fuerzas, este, llevarte el, ¿cómo se llama? Necesitas a fuerzas llevarte un, este, ¿cómo se diría? No me acuerdo, ah, necesitas a fuerzas ganar el combate por 100 para tomarte una foto, y si estás en la parte del kiosco, no puedes tomártela con la Squid Sister, solo con el otro, o si te la puedes tomar, díganme, ¿cómo? Porque yo no encontré la forma, y eso que gané un combate por 100, y justamente era lo que quería ver. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué se daba esto? ¿Qué es lo que hacía que se diera esto? Pero bueno, y si aparecieran más muchos, dicen, no, es que si aparecen muchos, se va a romper el juego, y cosas por el estilo, y así. Pues la verdad, no sabría decirte, pero si no me aparece, también yo creo que es una parte de decir, ¿sabes qué? Oye, pues no me está dando el combate, ¿cómo voy a obtener lo que necesito si no me da esto? ¿Vale? Ahí tenemos otra parte. Ahora, también, si estamos en pleno Splatfest, ahorita en el Splatowin, ¿qué pasó? Oye, hay un sistema que te muestran ahí de, por ejemplo, el traje que sacaron ellas. Está muy bonito el traje, pero ¿qué crees? No lo puedes obtener, no puedes sacarte una foto con ellas con ese traje. ¿Por qué? Porque no puedes poner al Amiibo. Entonces, oye, ¿cómo vas a obtener una buena foto de recuerdo? En Splatoon 2 era mucho mejor, porque a pesar de que estaban ahí, te podías ir al este, ¿cómo se llama? Te podías ir al escenario a pesar de que estaban en concierto, y te tomabas la foto con ellas, pero ahora ya no. Ahora ya no lo haces, ahora tienes que esperarte a fuerzas a que haga la tontería de que, por ejemplo, este... ¿Cómo se llama? De que ganes un combate por 100, y está muy dado en que si no ganaste el combate por 100, ya te chingaste y no te tomaste la foto. Y es algo que te pasa a joder mucho, la verdad. A muchos nos jode eso. Sobre todo porque dices, oye, quiero tomarme una foto bien chingona, y nada. No te la puedes tomar. No puedes hacerla. Entonces, oye, no seas gacho, déjame tomarme una foto, ¿no? Aunque sea ya con algo más o menos bueno, pero no. Y ya por último, yo siento que el juego está hecho no para casuales, ni para el Salmon Rock, sino más para la parte competitiva. A pesar de que, de hecho, la mayor parte está metido justamente en esa parte. Es decir, ¿sabes qué? Está metido más en la parte de juego regular, no tanto en la parte competitiva. La verdad, no sé ustedes, pero yo no me meto tanto en la parte competitiva. No porque no me guste, sino porque la neta, pues no le hallo mucho acá a nivel y cosas por el estilo que se pueda llevar. Y la neta, no es que no me gusta tanto. Y bueno, ya depende de cada quien como lleve esto. Pero ahorita con este festival, la neta, no me gustó nada. La verdad, no me gustó nada y no pude hacer nada en cuanto a este festival. Y no, la neta es que no, no me gustó. Y la verdad es que ya nomás voy a jugar Splatoon por puro Salmon Run. Ya no voy a jugar por Splatfest. Si jugar Splatfest nada más será hasta que llegue al nivel y hasta ahí lo abandonaré. Pero generalmente nada más voy a jugar lo que es puro Salmon Run y la parte de las historias y el DLC. Y hasta ahí voy a llegar porque la neta, el Splatfest mismo no me propicia el que yo quiera ir a jugar más. Es decir, ¿sabes qué? Ah, sí me gustó, voy a jugar más, voy a estar todo el día jugando. Antes sí, de hecho ustedes lo vieron que me iba a jugar casi todo el pinche día. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque la neta, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada porque no puedes estar activando, no puedes obtener lo que quieres, recompensas. Digo, oye, después de ciertos niveles de haber jugado, pues digamos que por cada cierto número de combates, después que te den un, un este, ¿cómo se llama? Que por cierto nivel de número de combates te den un por diez, digámoslo así, o te lo randomnean y te den un por cien. Pero no, hay descriptivales donde nunca vi ni un por diez ni un por cien. La verdad, y así es como se maneja. Entonces la neta Splatoon sí está, como dicen normalmente ahorita la comunidad, en mucha decadencia. Y sí, la verdad es que tienen razón, está en mucha decadencia en cuanto a esto. Y no nos deja ni siquiera poder comprobar qué onda con las situaciones de esto. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que quisiéramos llevar? Pues quisiéramos mucho llevar esa parte de tener un buen festival. Pero no se puede, como que no se da la parte de ganar, no se da la parte de poder jugar normal y tranquilo. No se puede obtener, ¿por qué? Pues por la misma situación. De que el juego no te lo está permitiendo, no te lo está dejando, no te permite que tú puedas subir más chingón. Y la neta sí, pues me quitan las ganas de jugar todo. La verdad, seamos sinceros, ¿o a poco ustedes no les entran y te ponen con puros güeyes que no juegan? Que parece que nunca han jugado o que apenas es la primera vez que juegan. Y ahí es donde te das cuenta del nivel que tienen estos jugadores. Y dices, oye, pues ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que me estás metiendo con jugadores que no son ni de mi nivel. Y que no tienen esto de poder, ¿sabes qué? Ay, sí, yo sí voy a jugar. Yo vengo a jugar y a ganar y a hacer todo, pero no. Muchos de ellos pareciera que no vienen a esto, la verdad. Seamos sinceros. Muchos parece que nada más vienen, se meten a jugar dos que tres partidas. Y ni siquiera se avientan algo así más chingón como para decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero entrar a esto, quiero mejorarme, quiero ganar partidas. No, luego hay güeyes. Me tocó una partida donde estos cabrones justamente los ves. Y lo más que habían sacado era 300 de pintura. 300 de pintura para un combate que dura tres minutos. Entonces, ¿qué carajo estuviste haciendo? ¿Qué estuviste haciendo? Que justamente nada más pintaste 300 de pintura en todo el mapa. Y digo, oye, ¿qué pasó ahí? O sea, tú pregúntate, ¿qué demonios está pasando? Que de hecho no se puede obtener bien esto. O sea, la neta. Y entonces, todo esto nos lleva directamente a que muchos ya, la neta, yo siento que no tengo nada por qué regresar al juego o por qué jugar. La verdad, más que por esto del modo historia del Salmon Rock, que de hecho me gusta. Que sí, también tengo la situación de que va el este... De que también tengo la situación de que estos cabrones, pues, van y hacen lo que quieren en cuanto a eso. Y la neta, así no. Das de cuenta, tú llegas y Salmon Rock también pasa lo mismo. Te ponen un porcentaje de, digámoslo así. Te ponen güeyes que también parece que es la primera vez que juegan. Entonces, dices, oye, ¿qué onda? Entonces, todos los motivos por los que puedes dejar o por lo que se está jodiendo el juego es combates espejo, equipos que están mal equilibrados, malos servidores, desconexiones. Las recompensas que la neta no te da como para poder jugar el pase de batalla que es muy funesto. ¿Vale? El de subir en aval, nivel de batalla, nivel de pase de batalla y nivel requiere demasiado tiempo. Y luego si tienes tickets y si no tienes tickets ya te chingaste. También los boletos de comida que tienes tantos que luego no ocupas todos o que te dejen escoger o de los que necesitas, la verdad. Combates por 10 y por 100 que muy rara vez te llega a pasar que sí sale o que no sale. Y ahí está un problema muy grande también. El sistema de los Amiibos que antes se podía, de hecho en Splatoon 1 tú podías meterte con el Amiibo y podías dejar que Marina o que Cali o Mari podrían estar en el escenario cantando una canción. Mientras tú estabas ahí de fondo, entonces es órale, lo puedo ver. Ahora ya no, ahora ni siquiera puedes tomarte la foto ahí. Ahora tienes que poner el botón, sacar el dron y tomarte la foto. Y ni siquiera junto a tu personaje también juntito, sino que ahí a la ahí se va. Y ya por último, pues también la parte de que casuales competitivos de Salmon Run literalmente viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué puede uno hacer a esto? Pues nada, la verdad. No se puede hacer nada en cuanto a esto. Y entonces al final y al cabo, pues no podemos jugar, no podemos tener este tipo de cosas. La verdad es que no, está muy mal, está muy mal. De hecho en Splatoon 2 yo nunca me quejé. Teníamos combate a espejo. Uy, muy rara vez te llegaba a salir un combate a espejo. No, generalmente es muy raro que te llegara a salir, la verdad. Siempre era extremadamente raro que te llegara a salir un combate a espejo, era muy raro. Ahora no, ahora ya te chingaste, ahora sí tienes que hacerlo. Ahora tienes que irte al este, ¿cómo se llama? Ahora si ya te vas allá, te van a salir a cada rato. Aquí me salen a cada rato. A cada rato. Y aparte también la parte competitiva. La verdad es que no. Estaba mejor cuando estaba solo dos equipos y Splatoon 3. Actualmente con lo que está, pues la verdad es que no. Y esto, pues la neta me entristece mucho porque el juego, la neta me gusta, lo amo, la neta. Yo quiero jugar esto. A mí me gusta jugar Splatoon, amo jugar Splatoon. Ustedes lo han visto todo el tiempo que he estado sacando todo, pero con estos cambios, la neta, mejor nada más me voy a dedicar a lo que a mí me gusta. Entonces, a partir de ahora puro gameplay de Salmon Run y cuando hay Splatfest nada más voy a estar el primer día, junto a lo que puedo, llegar a 999 y ahí nos vemos. Porque la neta, pues no. ¿De qué sirve? Ya a ver si en el último Splatfest el final, pues si se da, si no. Yo la neta, lo siento señores, pero me retiro del Splatfest. Me retiro de esto. Yo ya no juego. Yo solamente iré por Salmon Run. Así que bueno, me gustaría saber su opinión en la parte de aquí abajo y que compartan este video con la comunidad Splatoon para que me digan. Oye carnal, no es que mira, está esta situación o algo así, pero la verdad es que todos estamos casi iguales. Es lo que yo pienso. Y si no, pues déjenmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, ¿sale? Así que gracias gente por haber estado conmigo. Un gameplay más. Estuvimos ahí jugando en Twitch. Recuerden que estamos en Twitch, en YouTube. Y pues nos estaremos viendo hasta la próxima. Así que pues bueno, nos veremos. Hasta el próximo gameplay. Ámbranos. Vale, bye.